Hasta el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo llegaron las ocho estudiantes junto a sus docentes y parte del equipo del Par Explora Magallanes para tomar el vuelo rumbo a Dica y representar a la región en la segunda jornada interregional de intercambio científico-cultural de investigación e innovación escolar de extremo a extremo. Nos permite, en el caso particular de la región de Magallanes y la Antártica chilena, que las niñas, porque yo estoy muy contenta, eso es lo primero, no lo puedo dejar de mencionar, que tenemos niñas que conforman la delegación de la región, que gracias a su curiosidad, gracias a las propuestas que están planteando, tienen esta posibilidad de recorrer todo lo largo del país para llegar a Arica y Parinacota y poder interactuar con sus pares, presentarán sus investigaciones y podemos conocer también del patrimonio regional de la zona extrema norte. Van cuatro establecimientos educacionales, la Escuela Santiago Bueras, Pedro Pablo Lemetre, Liceo María Osciladora y Liceo Monseñor Fainano, de Punta Arenas y Natales, y van a presentar sus investigaciones escolares que están desarrollando durante este periodo. El evento, que se efectuará entre el 26 y el 29 de agosto, es organizado por los proyectos asociativos regionales Par Explora Arica y Parinacota, Tarapacá y Magallanes, y tiene como objetivo el diálogo y compartir experiencias entre los y las estudiantes. Encontramos un hongo, que se llama Entoloma Necopinatum, que no tenía hallazgos en nuestra región, y estamos viendo su distribución y sobre todo eso, de cómo lo encontramos y vamos a presentar eso. ¿Cuánto tiempo desarrollaron este proyecto? ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Cómo es difícil? Sí, igual fue difícil porque es un hongo verde, chico y difícil de ver, que se ven ciertas fechas. Vamos a presentar nuestro proyecto titulado Ecocapiar, que se trata de pinturas ignífugas, que están hechas a base de pinturas caseras y pinturas sintéticas, y a estas pinturas les agregamos cal, yeso y carbonato de calcio, que lo extraímos de las cáscaras de huevo. Vamos a presentar nuestro proyecto Antartiquitos, que es un taller de niños que estudia la Antártica, divulga el conocimiento antártico, y ya llevamos tres años trabajando en la escuela, y bueno, ahora nos toca la dicha de ir a Arica, un lugar tan lejos, a mostrar lo que hemos hecho. Los proyectos que se presentarán en Arica fueron escogidos por un comité científico.